Economista de Fundación Libertad y Progreso, Agustín Nicoyacoy y Gonzalo Martos en la mañana de FM Concepto. Muy buen día. Muy buen día, ¿cómo están ustedes? Todo muy bien, Agustín. Bueno, acá charlando un poquito porque, y aprovecho y te metemos en este tema, te aprovechamos un segundo porque se publicó la ley de alquileres, la modificación, y bueno, ¿a quién beneficia esto? Mirá, yo creo que no beneficia a nadie porque la ley está claramente en favor del inquilino. Pero ese es el problema que tenemos en Argentina. Nuestros legisladores es como que no tienen un mínimo de sensatez o un mínimo de conocimiento de economía. A algunas de las dos cosas le faltan. Porque cuando vos le das todo a favor del inquilino, la pregunta es, bueno, ¿qué pasa con el dueño? Y bueno, al dueño le ha quitado derechos, le ha quitado parte de su valor de la propiedad, que ahora vale menos, y por supuesto ahora también tenés mucho menor interés en invertir para construir, para alquilar. Por lo tanto, va a haber menor inversión, y esa menor inversión sobre la construcción va a implicar que va a haber menor oferta. A largo plazo va a haber menor oferta. Menor oferta implica que los inquilinos van a estar peor, no van a estar mejor. Entonces, me parece que en Argentina tenemos que reflexionar, porque seguimos en un país adolescente. Y nuestros legisladores parecen adolescentes, parecen chicos estudiantiles. O sea, es como que toman decisiones que claramente son negativas para todos. Pero esto es un manual básico cualquiera de microeconomía, de estudiar un poquitito, o simplemente de usar el sentido común. Si se hace sentido común, lo que estoy diciendo no es un tema ideológico, es un tema de sentido común. O sea, en un país que tenés una inflación cada vez más alta, por ejemplo, le pones que ahora hay una forma de actualización de los precios, formada en parte por el índice de precios de consumidor, que sabemos que encima el kirchnerismo, que es el acabamento de estar gobernando, la vez anterior, era un índice que lo desvirtuaba. O sea, encima no sabés si era real. Y la otra mitad por un índice que sigue a los salarios. Pero resulta que eso sería razonable para si vos le alquilás a un asalariado. Pero si le alquilás a un local a un banco, por ejemplo, o le alquilás a un local a una cadena de restaurantes o demás, no necesariamente es un índice adecuado. Entonces, ¿por qué vas a hacer que todo el mundo se ajuste de la misma manera? Después el plazo a tres años. Bueno, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? O sea, que el inquilino puede irse, pero el dueño no puede revertir el contrato. Son derechos desiguales. Y es como que, en el fondo, es un pensamiento medio comunista. Te iba a decir, vos decís sentido común, es de sentido comunista más que de sentido común, que es el sentido común en la Argentina, ¿no? Bueno, pero el problema es que eso no funciona. Primero que es inmoral, a mi juicio es inmoral. Pero además, no funciona. O sea, decime, un país comunista que funciona en el mundo. Entonces, finalmente nos estamos comparando cada vez con los cinco países comunistas que quedan en el mundo, o más cercanos al comunismo, Cuba, Venezuela, Corea del Norte. Entonces, quieren que Argentina sea el cuarto o quinto país comunista del mundo. O sea, es absurdo, es absurdo. Y además la gente no lo quiere. Y eso es lo que se van a dar cuenta de las elecciones el año que viene. Van a tener una caída atroz de las elecciones. A mí lo único que realmente me preocupa son las elecciones. Porque el que corcuere a la vida hayan salido a decir que si no tienen suficiente tiempo, que la gripe, que no sé qué, la gripe no puede dejarte sin elecciones. Todo lo que están haciendo con el coronavirus te demuestra que es un poco lo mismo. Somos el país que tiene la cuarentena más larga. O sea, ¿por qué siempre tenemos que ser los peores de la película? La caída de la Argentina probablemente va a ser la mayor en todos los países del mundo. O sea, por supuesto es un tema grave, pero vos mirás cómo lo hace Uruguay. No digo para, porque comparás con Hong Kong, con Taiwán, con Singapur, te dices, bueno, pero esos son distintos. Con Japón, no, también son distintos. Los suecos, son todos distintos. Pero resulta que lo comparás con Uruguay, y Uruguay también son distintos. O sea, ¿por qué todos son distintos y todos pueden hacer las cosas mejor que nosotros? Uruguay no tiene una cuarentena, no sé si todo el mundo sabe, pero deberían saber, ¿no? Uruguay no tiene una cuarentena obligatoria forzada por la policía. O sea, el presidente uruguayo dijo, él considera que la libertad es importante. La vicepresidenta de Uruguay dijo lo mismo, la libertad es fundamental para los uruguayos. Para los argentinos no. Para los uruguayos la libertad es fundamental. Entonces me dice, nosotros tenemos libertad y responsabilidad individual. Entonces tenés un montón de indicaciones y sugerencias que da el Estado para darte información, para ver cuál es el mejor método para combatir la pandemia, que entre paréntesis lo hicieron mucho mejor que nosotros. Tienen mucho menos muertos. Y me dirán, bueno, pero tiene menor población. No, no. Comparado con la población, tiene mucho mejor manejo de la situación que nosotros. Y me dirán, entonces, por la densidad. Pero comparás con la densidad de Manaos, que es parecida a la zona de Montevideo, y Manaos tiene un montón de muertos, Uruguay no. Entonces se pueden hacer las cosas mejor, se pueden hacer las cosas de manera más razonable, y no tenés... Igual Uruguay va a sufrir muchísimo, porque sufre también la caída de la Argentina. Está al lado nuestro, ¿no? Y sufre la caída de Brasil. Entonces, si justo los dos grandes que están en la región, Brasil y Argentina, hacen las cosas mal, bueno, Uruguay va a sufrir. Pero, si todos hubiéramos hecho en el mundo, como hizo Uruguay, el mundo no tendría una crisis como la actual. Por ejemplo, en Uruguay, un restaurante cerró un tiempito, y ya están abiertos de nuevo, pero además, los empleados pasan a cobrar el seguro de desempleo. Entonces, automáticamente, cuando vuelve a abrir el restaurante, el tipo no perdió el restaurante, no se fundió, vuelve a abrir, y la persona que tiene empleo, vuelve a tener empleo. Y en cambio en Argentina, te prohíben despedir. Te obligan a pagar el 100%. Si despedís, tenés que pagar el doble, después te lo prohibieron directamente. ¿Y qué pasó? Y bueno, se están fundiendo 100.000. 100.000 empresas. Pero 100.000 empresas, volver a abrir, una vez que se fundieron, no es lo mismo que simplemente volver a tomar el personal que haya pasado al BPS, que es el seguro de desempleo que tiene Uruguay, y ya está funcionando de nuevo. No. Acá una vez que cerraste, sacaste las máquinas, todo lo que le ves adentro del restaurante, y te fundiste, volver a abrir implica ver que la Argentina ya está andando bien, y que otra persona, tal vez al restaurante, ese tipo, por ahí se va del país, se está en el resto. Entonces, nos va a costar mucho salir de esto. Con lo cual, de nuevo, para mí lo más importante son las elecciones que funcionen bien y que esta crisis sirva para que la gente comprenda que seguir votando con una mentalidad de, no sé, de adolescente, estudiantil, universitario, nos lleva a estos procesos que son calamitosos para el país argentino. Ahora, Agustín, qué desafío, porque esto que vos decís es tal cual, yo estoy igualmente preocupado que vos respecto de las elecciones, el otro día un poco en broma, lo decíamos en el programa de Diego Derenberger. Ahora, ¿cómo le sacamos provecho a eso? ¿Cómo provocamos una conversación productiva sobre estas cosas, ¿no es cierto? Enfocada y que la campaña electoral no sea tirarse por la cabeza fetiche, que es en lo que está consistiendo en generar la campaña electoral en la Argentina, porque me parece que es un tema sobre el que tenemos que debatir y decidir bien el rumbo del país. Cuando lleguemos a las elecciones, me parece que va a estar clarísimo. Yo creo que el país en las elecciones es tremenda. Yo creo que va a tener una pérdida de popularidad en los próximos meses. Cuando la gente se da cuenta que todo esto fue un disparate, primero, porque además te engañan, pero de una manera brutal, porque te están hablando de los 25 muertos que murieron por el coronavirus. Argentina está muriendo la gente de cáncer, de maltratado, porque ahora no se está tratando, en muchos casos, de corazón. El ICMA, que es el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, hay un informe que calcula que van a morir entre 6.000 y 9.000 personas por no tratarse bien las enfermedades del corazón. O sea, extras. Que por supuesto siempre mueren mucho más gente de esto. Después, la gente se olvida que de gripe y neumonía todos los años mueren 30.000 personas en Argentina. Y enfermedades respiratorias todavía mucho más. Con lo cual, en esta época, tranquilamente, tenés 150 personas que mueren todos los días. Lo que pasa es que no salen los diarios. Ahora, si te van a poner en prisión domiciliaria porque la gente se muere de gripe, entonces, la pregunta es ¿cuál es el motivo? Porque te dicen, bueno, vos no tenés riesgo, porque en realidad los riesgos, no digo vos o yo, pero me refiero a las personas menores de 60 años, la gente no tiene riesgo. Menores de 40 años tenés cero riesgo. Esa es la realidad. Entonces, ¿por qué prohíben a la gente ir a trabajar? Y entonces te dicen, bueno, pero si va a trabajar se puede contagiar. Cuando vuelve puede contagiar contagiar a alguien que sí sea una persona de riesgo. Y yo, bueno, pero entonces aislás a la persona que tiene riesgo y no impedís trabajar y destruís la economía y destruís las economías familiares, porque la gente cree que cuando hablamos de economía hablamos de números. No, no, estás hablando de personas. Estás hablando de que un pintor no trabaja hace 100 días. Estás hablando de que un profesor de tenis no trabaja hace 100 días. ¿Cómo vive un profesor de tenis que no cobra sus clases? Ahora está viviendo de las lágrimas de sus alumnos. Entiendan lo que está pasando. La gente se está fundiendo, la familia está pasando pésimos. Hablen con los psicólogos. Cualquier psicólogo te dice que 100 días de encierro te puede generar cambios, incluso cambios irreversibles. Sí, sí, sí. Después es que estuvimos hablando con ellos y ya empiezan a destacar eso, ¿no? La posibilidad de daños crónicos. Pero por supuesto, empiecen a mirar por ejemplo las llamadas del 147. Hace como un mes y medio atrás estaban 20% arriba. Ahora debe estar más de 20% arriba. Averíguenlo, yo no tengo el dato. Pero empiezan a averiguar esto está haciendo un efecto desastroso sobre la población. Pero y no habrá tal vez un objetivo que no lo estamos viendo porque yo te voy a contar un caso. Agustín Gonzalo te saluda. ¿Cómo estás? Te voy a contar muy bien. Te voy a contar el caso de un amigo mío que tengo en Copenhague, Dinamarca. Para hablar de un caso de... Porque también tengo amigos en Estados Unidos que están trabajando y cada vez trabajan más. No te digo que hagamos de cuenta que nunca pasó nada. Pero incluso en países que no han tratado bien la cuestión sanitaria ¿están trabajando como tienen cada vez más laburo? La economía se está recuperando y pareciera que están preparando su salida obviamente motorizada por el sector privado. Acá, ¿por qué parece que no entendemos eso? Que le damos tanta importancia a este virus al punto de cerrar completamente la economía. Bueno, yo creo que una parte importante del problema es la posición. No solo el gobierno. Es la reta. en la ciudad de Buenos Aires. Si la reta hiciera una oposición y saliera diciendo las cosas como son de verdad y mostrar a la otra cara de la moneda si la oposición que fuera potente muestra la otra cara de la moneda sería distinto porque tendrías una cosa más equilibrada. En cambio ahora tenés un gobierno que es socialista del siglo XXI. Para que la gente entienda. El presidente Fernández presidió la última reunión de partidos comunistas y socialistas de América Latina. Entonces estamos en un grupo de gente que son comunistas y socialistas y eso es a donde nos quieren llevar. Ahora, cuando vos vas a que en la ciudad de Buenos Aires que la principal oposición es la que más se ve en la reta se sienta en la mesa permanentemente con Kicillof y con Fernández y les dice todo que sí y no explica la realidad del problema no explica yo nunca escuché que salgan a decir miren no se preocupen las personas que tienen menos de 45 años el riesgo que tienen es cero tienen más riesgo de salir a la calle y andar en auto porque hay más accidentes hay más muertos por accidentes de autos de los que se van a morir jamás por coronavirus para una persona que no tiene enfermedades previas los que tienen problemas son los que tienen enfermedades previas y los que tienen 80 mil años vos escuchás eso todos los días en la televisión jamás ahora aparece alguna persona a mí no me dejan ir más a la televisión no me invitan más me invitan 10 veces por semana no me invitan más o sea las personas que no quieren que no están de acuerdo con estas cosas te van relegando es peligroso es peligroso lo que estás contando Agustín de 10 a 0 ahora me invitan en estos 100 días me invitaron 3 veces 4 veces antes me invitaban 10 veces por semana tú tenías que rechazar todas las semanas invitaciones porque no podía ir tantas veces a la televisión explícame por qué el motivo en algún momento bajas de 10 a 0 y ojo que los que anuncian en televisión no es solo el gobierno nacional también es el gobierno nacional de Buenos Aires bueno esa complicidad puede ser peligrosa pero por supuesto que es peligroso la publicidad oficial debería ser 0 entonces tenemos prensa libre ahí está el problema ahí está el problema y lo vamos a analizar después de de tu nota Agustín pero te quería preguntar también por esta esta caída de actividad en el mes de abril marca algo sin precedentes 26% de caída en la actividad y tal vez nos puede mostrar lo que va a ser la proyección para lo que queda el año ¿no? bueno nosotros estábamos esperando entre 10 y 15% de caída del PDI para el año obviamente en algún momento empieza a rebotar cuando empezás a la gente vuelve a trabajar esperemos empezás a rebotar pero ahora estamos más cerca del 15 que del 10 o sea cuanto más larga sea la cuarentena obviamente la caída es más profunda pero no solo la caída es más profunda sino que la recuperación es más difícil porque con las formas que lo hacemos en Argentina que la gente está fundiendo te vas comiendo el capital es una cosa cuando vos tuviste una recesión y la cosa empieza a andar bien la gente bueno aprovecha el ahorro que tiene y puede invertir y sale a reactivar y demás ahora va a haber mucha menos gente con posibilidades de salir a invertir y reactivar porque se están comiendo los ahorros y la gente además va a estar empobrecida entonces va a ser un grupo de gente empobrecida un grupo de gente que perdió los ahorros un grupo de gente que se fundió la verdad es que la recuperación va a ser compleja y encima sacan estas leyes permanentemente que son filocomunistas bueno la vamos a pasar mal no Agustín no uno la parte positiva a mí siempre me gusta mostrar la parte positiva la parte positiva es que la gente se va a tener dando cuenta yo creo que la gente ya se está dando cuenta no tres meses si sabes que Agustín a mí me preocupa particularmente o profundamente que no hay recurso en la política ¿no es cierto? para salir del pozo en el que vamos a entrar y lo que los vamos a ver es acelerar sus dinámicas de siempre esto que vos llamás comunismo yo no sé si hasta qué punto ¿no? el ciudadano argentino no está como esperando otra vez ese discurso que escuchó mil veces y mil veces lo defraudó pero bueno lo exagerarán un poco volverá a enamorarlo y vuelve a votar porque ahora se viene todo el discurso de los subsidios de poner plata en el bolsillo de la gente de cerrar las importaciones siempre es lo mismo lo que vas a tener es un aumento de la inflación ahora tenés el 50% de lo que están gastando hoy en día lo están emitiendo esa es emisión parte de la emisión la reabsorben con con colocación de letras del banco central pero la realidad es que todo eso se va a transformar en inflación no la ves hoy a la inflación la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario pero de oferta y demanda de dinero ¿qué pasó? la demanda de dinero obviamente está más alta porque la gente tiene más plata en el bolsillo no puede salir de su casa pero en cuanto vamos a la normalidad y la gente empieza a trabajar de nuevo la economía y demás lo probable es que la demanda de dinero empiece a caer entonces cuando tenés una oferta muy grande y la demanda de dinero cayendo eso es mayor inflación y eso probablemente va a ocurrir y por supuesto estamos hablando del futuro las cosas pueden cambiar pero lo más probable es que en la última mitad del año y sobre todo en el último trimestre tengamos además de todo un salto inflacionario con lo cual las jubilaciones están yendo por debajo de la inflación recomendamos que ajustaron mucho menos de lo que debían ajustar el gobierno había prometido un 20% de ajuste y terminaron en 6 ¿no? entonces y bueno los salarios están sin paritarias entonces evidentemente acabas de tener un problema de caída del salario real de caída de las jubilaciones un problema inflacionario un aumento de la pobreza más del 50% una caída del PBI de poner el 14 el 13 el 15 entonces la situación va a ser muy mala y claramente la gente lo va a notar y por más que vos te ganabas 70.000 80.000 pesos siendo plomero trabajabas vos trabajabas tu mujer son una una familia trabajadora y que quiere progresar ahora te hicieron pelota esa persona no creo que los vuelva a votar no creo de ninguna manera aunque te den 12.000 pesos que ahora llegan a subir 10.000 a 12.000 pesos aunque te den 10.000 12.000 pesos para una persona que vive en la pobreza ok esa persona por ahí sigue entre los planes sociales los 12.000 pesos y demás está más o menos bien por supuesto los empleados públicos están cobrando el 100% que es otra inmoralidad total es una inmoralidad pero absurda los diputados los senadores los jueces son unos inmorales o sea como van a cobrar el 100% de su sueldo si no trabajan prohíben a la gente trabajar les cobran los impuestos y pretenden seguir ganando el 100% cuando hay gente que ha perdido el 100% de sus ingresos un profesor de tenis ha perdido el 100% de sus ingresos ¿cómo es posible que los jueces crean que ellos tienen derecho a ganar el 100% de su sueldo en una situación donde hay una enorme cantidad de gente que la está pasando son hijos inmorales con la misma cabeza con la que creen que no tienen que pagar ganancias a un tío bueno pero todas esas cosas tienen que cambiar por supuesto lo que va a cambiar porque lo que va a surgir en Argentina es una nueva centro-derecha ahora hay 8 grupos de centro-derecha viste como pasó en el mundo porque esto está pasando en todos lados cuando se van demasiado a la izquierda te gana un Trump o después gana Bolsonaro o la calle la calle pero la calle es una persona mucho masiva ojalá nos pase lo de Uruguay que gane una calle porque el giro a la derecha viene eso está clarísimo ahora se va a disfrazar de eso que empiezan a contactar a los liberales porque saben que esto se viene a hacer libertad pero se van a disfrazar de eso el pro los radicales viste que ya hay radicales diciendo hay que hacernos cargo de la demanda de libertad que pasa con eso bueno por supuesto está todo el mundo tratando de de captar a los liberales porque saben que los que han dicho las cosas con la verdad son los liberales y lo bueno que tiene esta vez la Argentina es que los liberales durante los cuatro años de Cambimos dijeron a Cambimos le va a ir mal porque no es un tema si se llama A o se llama B es un tema de las políticas económicas y sociales que se aplican si seguís aplicando a las mismas políticas nuestra predicción es la misma te va a ir mal o sea cuando cuando el PRO o Cambiemos nombró un keynesiano de ministro de economía como Alfonso Prat-Gay entonces dijimos ojo esto hablaba de gradualismo de que entonces nosotros no bajamos el déficit fiscal lo que vamos a hacer es que suba la economía y con tener el gasto público entonces se va a resultar todo muy lindo entonces íbamos a salir con la obra pública íbamos a salir con vaca muerta estamos en el puesto 170 de libertades económicas vos no pensás hacer una reforma estructural para volver a ser un país normal olvídate no te va a funcionar pero no es que lo dije yo lo dije yo pero lo dijo Giacomini lo dijo Milley lo dijo José Luis Esper Kachanovsky Lopert-Murti se lo dijimos todos entonces ¿qué es lo que salían a salir de Cambiemos? nos insultaban plateístas te decían liberalotes te insultaban desde el poder y te mandaban gente a insultarte por las redes sociales y demás pero la gente sabe que nosotros fuimos diciendo permanentemente las cosas como son y no era generado ninguna cuestión política porque nos estaba diciendo muchachos nosotros nos ayudamos a ganar o sea yo trabajé un montón en su momento para conseguir los fiscales hicimos una red ser fiscal con 50.000 fiscales o sea queríamos sacarnos encima del kircherismo estábamos contentos cuando no cambiamos aunque estábamos preocupados porque estábamos charlando con ellos y el negocio que tenían era errado claro bueno y ahora todos esos economistas que nombraste irían juntos en la construcción de algún espacio sí estamos armando no todos pero hay yo creo que va a haber dos cosas uno es un partido que se llama unidos el partido lo estamos confundando entre Manuel Adorti Fausto Espotorno está Luis Eco o sea que es verdad que le decíamos varios economistas Gustavo Segre la Chalassari ¿no? esta Diana Mondino y después se fueron sumando médicos como Juan Carlos Parodita con las que era la carótida Menem por si la gente por ahí no se acuerda pero es un tipo brillante que inventó la operación de la carótida y además tiene todos unos modelos para hospitales autogestionados para mejorar todo el sistema sanitario de la Argentina si estamos armando todo un grupo que ya tenemos ahora empezamos en medio de la cuarentena porque empezamos desde el 20 de marzo claro pero ya tenemos 11.000 y pico de afiliados online porque todavía no nos dejan llevarlos a la justicia ¿no? y este y estamos creciendo muy rápido en todo el país ya en la provincia de Buenos Aires tenemos para armar el partido la suficiente cantidad de afiliados en la ciudad de Buenos Aires nos falta todavía un poco menos de 1.300 personas y vamos a tardar en Córdoba y Santa Fe y nos va a faltar un quinto lugar pero además hay otros grupos está el grupo de José Luis Espert está López Murfi que está hablando de un grupo con Recrear está NOS que es Gómez Centurión porque esto es liberalismo en sentido amplio es decir Gómez Centurión es un poco más conservador pero la verdad es que conseguimos en un 95% de las cosas ¿Lo Pérfido dónde está? para mi país ajá perdón no, Lo Pérfido digo dónde está Darío estaba con un grupo que se llama Mejorar y todos estamos conversando para converger vamos a ir a las PASO probablemente vamos a converger en las PASO en un solo frente en un solo frente y tratarán de perdón tratarán de atraer a personas con pensamiento liberal de otros partidos de partidos ya consolidados pero por supuesto de hecho van a venir gente de todos lados van a venir gente del peronismo del radicalismo de Cambiemos y demás o sea que eso es lo natural porque la gente se da cuenta que acá hay que hacer un cambio tremendo el único problema de Perón es que no suspendan las PASO ojalá que no bueno y eso ya bueno porque ellos se dan cuenta que no les conviene porque ellos las PASO cuando les conviene y las sacan cuando no les conviene Agustín nosotros te vamos a estar sacando en la radio si no pasa para que hagas concientización de eso me están haciendo señas de que tengo que seguir con otra nota escúchame cuando nos dejen salir y puedas venir te invitamos acá al piso y charlamos largo de esta experiencia política que es muy interesante conocer desde el principio por el esfuerzo que implica además es un esfuerzo chino sí porque así ponemos también en cuestión la normativa que te manda hacer semejante esfuerzo ¿no? sí tal cual así que muchísimas gracias por la nota es un placer un gustazo enorme te mando un abrazo es Agustín Echevarne que es economista de la Fundación Libertad y Progreso Concepto 95.5 95.5 Periodismo en FM Cuarentena responsable si tenés que salir que solo sea porque es necesario informate en buenosaires.gov.ar barra coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147 Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Oliar venta y alquiler de equipos multifunción Sharp Brother HP conseguí el mejor precio en Oliar 43 83 4200 Escuchanos en cualquier lugar del mundo a través de nuestra página web www.conceptofm.com.ar o bajate nuestra aplicación FM Concepto y escuchanos en vivo Muy bien nos vamos a Córdoba si te parece Gonzalo te parece vamos dale con Javier Sassi Javier Sassi muy buen día ¿Qué tal Nico? ¿Cómo le va? Muy buen día aquí es tú no y not fue y Gracias por ver el video.